Los Intocables somos partidarios de fomentar los productos de la tierra. Hoy quiero hablarles por un momento de alubias y de carne de vacuno, porque como ustedes saben, tenemos cosas muy muy buenas en nuestro país. La Asociación Sierra Norte de Madrid ha presentado hoy las Jornadas Gastronómicas de Cuchara y Puchero. La presentación ha tenido lugar en el Centro de Innovación Gastronómica de la Comunidad de Madrid, con la presencia de la Directora General de Comercio y Consumo de la Comunidad, Marta Nieto, que ha recibido, ahí la ven, la chaquetilla de los cocineros de la Sierra. Se trata de una iniciativa para fomentar los productos propios y cuenta con la participación de diversos restaurantes que durante febrero y marzo ofrecerán menús específicos. Las estrellas, sin lugar a dudas, de estos menús son la carne de vacuno de la Sierra de Guadarrama y las alubias, las judías o los judiones, de los que hay más de 20 variedades en lo que es la Sierra de la Comunidad madrileña. Tenemos comunicación con Ignacio Merino, él es el presidente de la Asociación Sierra Norte. Señor Merino, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier, ¿qué tal? Cuéntenos, ¿en qué consisten estas jornadas gastronómicas de Cuchara y Puchero de la Sierra Norte de Madrid? Bueno, pues es una iniciativa que hemos tomado desde esta asociación que tenemos de restauradores, que se llama Sierra Norte Gastronómica, para impulsar, de alguna forma, el darnos a conocer por el público en general, específicamente por los madrileños, que son los que son nuestros clientes, digamos, mayoritarios, pero estamos invitando, por supuesto, a cualquiera. De lo que se trata es de volver a esa tradición, ¿no?, de la cocina tradicional, de la cocina de tiempos largos de cocción, de la cocina con el producto local, como bien decías, y de promocionar y dar a conocer a todo el mundo, pues que tenemos un hecho diferencial, que somos un pedacito de Madrid que está ahí en el norte, que es distinto del resto de las zonas de la comunidad, que tiene un carácter de comarca, que tiene un clima que nos da muy buenos productos de huerta y uno de los más característicos son todas esas variedades de alubias y que llevamos viviendo de la ganadería desde hace siglos y que esa ganadería nos facilita, pues, tener una calidad de carne de vacuno extraordinaria. A ver, son los dos productos estrellas y la verdadera de nuestra sierra, la carne de vacuno, ¿cuáles son las características de este tipo de carne de la Sierra de Madrid? Bueno, pues mira, fíjate que ahora cuando tanto se habla, ¿no?, del tema de sostenibilidad, etc., pues se menciona muy poco que la ganadería como se debe de criar es en extensivo. En nuestra sierra tenemos a las vacas y a las terneras pastando de forma libre y ocupando, pues, una superficie importante, ¿no?, que pasten y coman el pasto que crece de forma, ¿sabes?, no artificial, sino natural y que además, por cierto, aprovecho, pues también están haciendo una labor, ¿no?, de limpieza de nuestros campos y de nuestros montes, pues es algo que le da un carácter absolutamente distinto. Tenemos una ganadería tradicional, pero que también está actualizada y que produce, digamos, de forma, pues, del siglo XXI, ¿no?, esto no se trata tampoco de vivir en la Edad Media, que se le dé un tratamiento al ganado moderno y, por otra parte, que siga, digamos, manteniendo la tradición del extensivo y del pasto natural, hace que la calidad sea cada vez mejor. Bueno, y eso creo que lo conocen todos los madrileños y gran parte de españoles, la carne de la Sierra de Guadarrama. Ah, pero las alubias, aquí todo el mundo conoce a los judíos de la granja, pero resulta que en la Sierra Norte de Madrid tenemos hasta 20 tipos diferentes de alubias que se están trabajando, estudiando y promocionando, específicamente 6 de ellos, ¿no? Sí, bueno, se ha hecho un estudio muy profundo, ¿no?, para determinar cuál es la caracterización, el origen y definir cuáles son las variedades y la sorpresa es que, efectivamente, hay más de 29 especies o variedades distintas. De esas, pues hay muchas que pueden ser más o menos similares entre ellas y hay unas, efectivamente, menos de 10, que son muy diferentes, que son muy distintas, que son muy especiales y que vamos a ver si conseguimos promocionarlas y que en este primer paso desde nuestros restaurantes podamos ofrecerla para que la gente las conozca. Pues ya para terminar, don Ignacio, cuéntenos, esta iniciativa para dar a conocer consiste en que varios restaurantes de la zona ofrecen una serie de menús, las personas que deseen pueden ir a comer a esos sitios y, es más, si van acumulando varias comidas, a alguna les puede salir gratis, ¿no? Bueno, sí, ese es un poco el gancho, ¿no? Pero lo importante es que vengan, que vengan a la sierra, que disfruten de nuestro paisaje, que disfruten de nuestra cultura, que disfruten de nuestra naturaleza y, además, acompañarlo de una buena comida, que eso siempre hace que todo guste mucho más. De lo que se trata es de ofrecer un menú a precio cerrado, 30 euros por comensal, eso lo ofrecemos cualquiera de los siete restaurantes que entramos dentro de estas jornadas y luego cada uno le hemos incorporado nuestra personalidad en nuestra cocina, ¿no? Y cada menú es diferente. Por eso lo que proponemos es hacer un recorrido que vayan los visitantes viniendo a conocernos, que vayan haciendo ese trayecto a través del norte de Madrid y recorriendo la sierra en distintos días y que conozcan los distintos restaurantes. Nosotros lo que le ponemos es un pequeño anzuelo, ¿no? Y le proponemos, pues, que le vamos a dar un regalito que consiste en que una vez que has visitado cuatro restaurantes, al quinto te salga gratis la comida, ¿no? Eso por cada comensal. Pues que conozcan esa magnífica gastronomía y también las maravillas de la naturaleza y los paisajes de nuestra sierra madrileña. Don Ignacio Merino, presidente de Sierra Norte de Madrid, y espero que tengamos ocasión de hablar en multitud de ocasiones de las muchas sorpresas agradables que nos depara esa sierra. Pues muchas gracias, Javier. Y una vez más aprovecho para invitar a todos los madrileños a venir a conocernos. Que lo disfruten. Muchísimas gracias por atenderlos y tocables. Muy buenas noches. Gracias. Hasta luego.